Mi nombre es Saúl Silvera, vengo de la seccional Atlántico, precisamente del grupo de apoyo Baranoa. Pues contarle un poquito de la historia, de mi historia, mi vida, cómo ingresé a la Cruz Roja. Bueno, yo ingresé a la Cruz Roja porque, por servicio social, cuando estaba en 10, entonces entré a participar en servicio social en una de las comisiones de recreación, luego de ahí ya me gustó lo que era la Cruz Roja, todo lo que hacía la Cruz Roja. Entonces ingresé a hacer el curso de voluntario, después pasé, cuando ya fui consagrado como voluntario, pasé a ser coordinador de recreación, luego pasé a estar por un tiempo corto apoyando lo que era brigadas educativas y servicios sociales como tal en el mismo municipio. Y actualmente estoy como director del grupo de apoyo. Bueno, el mensaje para todos los voluntarios de Colombia que esto es una buena experiencia que tiene lo que es ayudar a la comunidad, ayudar a todas las personas. Esto nace, puede estar uno, ser mayor, anciano, pero sigue siendo joven porque el espíritu juvenil dura en cada uno de nosotros.